Hola, soy Jairo Espino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja. La COVID es una enfermedad insidiosa. Ataca diferentes órganos y todos los días vemos reportes en la literatura de cómo hay un nuevo sistema que es atacado por esta enfermedad. Creíamos que era una enfermedad que atacaba el sistema respiratorio por la replicación que hacían en los pulmones. Sin embargo, se ha visto que hay muchos pacientes que tienen daño cardíaco como consecuencia de que también en las células del músculo cardíaco hay receptores que permiten la entrada del virus a las células. El sistema gastrointestinal también es atacado, los riñones, el hígado, en fin. Son muchos los sistemas que pueden llegar a tener manifestaciones a largo plazo con la enfermedad de la COVID. Por esa razón, de nada vale que las personas digan que tienen una muy buena inmunidad o que fueron asintomáticas. El último reporte que se ha escrito es que hay pacientes que tienen enfermedad cardíaca por daño del músculo cardíaco, del miocardio, incluso estando asintomáticas como consecuencia de haber sufrido esta enfermedad. Por lo tanto, se recomienda en los pacientes aún asintomáticos que fuera del periodo de aislamiento tengan que guardar un periodo de reposo, no forcen el músculo cardíaco con ejercicio extremo, precisamente por el ataque que puede llegar a ser la COVID en el miocardio. Bueno, esta enfermedad nos muestra muchas facetas. Aquí les contaremos cuál de ellas son las que hasta ahora están preocupando a la comunidad médica. Muchas gracias.